Silvio, en la casa de un vecino aquí de nuestra localidad, a la cual se le ha hecho la parte del baño, se le hizo el comedor, se le hizo la instalación eléctrica, bueno, hay distintos casos, y uno siempre se pregunta, ¿son muchos los que hay en nuestra comunidad? Son muchos, sí, hay mucha demanda habitacional, y quienes tienen una vivienda, hay también una gran demanda en relación a mejorar la misma. Este es un matrimonio, donde las dos personas tienen una edad avanzada, y además de eso, dificultades para su desplazamiento. Entonces consideramos, desde la parte de acción social del municipio, junto con la Secretaría de Obras Públicas, que era necesario brindar una ayuda, ¿no? A los vecinos que están en esta situación, y bueno, pero todavía quedan casos, ¿no? Hay mucha necesidad de mejorar las condiciones de habitabilidad. ¿Ustedes, perdoname, los tienen en una especie de fila? ¿Van viendo según la disponibilidad del material del que se trate, cómo van sorteando los problemas? Ah, sí, exactamente, sí, sí, ahí nosotros ya tenemos hecho un relevamiento, que en un momento se hizo a través del Centro de Apoyo al Niño y la Familia, toda la gente, bajo la dirección de la directora, de mi señora, de Alejandra Amaya, salieron a las calles para hacer un relevamiento de todas las necesidades que hay en el pueblo, y en virtud de eso vamos viendo la necesidad de lo que más requiere una solución urgente y estamos en ese camino, ¿no? Hemos podido resolver problemas, pero también somos conscientes de que quedan muchos y en ese camino estamos y tarde o temprano queremos llegar con ayuda a los distintos sectores que lo necesitan. En el medio, bueno, estábamos justamente con Hugo y dice, bueno, se le quemó un poco la instalación, por eso tuvo necesidad de la instalación nueva, pero en el medio también se le quemó la heladera y siguen, digamos. Claro, porque es un problema, ¿no? Debido a la instalación vieja que tenían, estuvo a punto de incendiarse la heladera, se le quemó y bueno, entonces por eso vimos que no solamente había que hacer la instalación nueva en la parte nueva, en la parte que han levantado, sino en la parte vieja de la construcción de la casa también. Así que hicimos toda la instalación eléctrica nueva para evitar problemas, ¿no? Porque cuando hay un problema se van generando, si no se lo solucionan de raíz, no hay la solución que queremos darle. Entonces, bueno, por eso que decidimos hacer toda la instalación eléctrica y ver ahora también qué solución le damos, porque una familia de esta característica no puede vivir sin heladera, ¿no? Entonces vemos de qué manera le vamos a ayudar para que sorteen ese problema también.